¿Qué es la publicación de la policía autonómica catalana de los rostros de los violentos que protagonizaron incidentes el día 1 de mayo? Saben ustedes que han colocado 68 caras de otros tantos violentos que en esos días rompieron escaparates, estropearon mobiliario urbano, incluso agredieron a algunas personas. Me parece bien la iniciativa. Los críticos dicen que está en juego la intimidad, el derecho a la buena imagen, etc. Deberían pensar dos cosas. Primero, que hay derechos como estos, la intimidad y la buena imagen, que ceden ante otros, que son los derechos a la propiedad, al respeto a los demás, etc. Pero sobre todo, que los hechos a los que nos referimos fueron perpetrados en público, en la calle. Por tanto, no hay ningún riesgo, ningún peligro de que esa imagen, la que se tomó en la calle, luego se ponga en las webs. Me parece muy bien la iniciativa, primero, porque me parece bien que se vea la cara de la gente que es violenta, la gente que rompe cosas. Y en segundo lugar, porque a lo mejor el miedo a que en el futuro mi cara aparezca en una web de la policía, frene a los violentos para que no salgan a la calle a romper cosas. Me parece una buena idea.